buenos días bueno vamos a hacer un vídeo de un acto único y repetible histórico fantástico fabuloso que se va a producir en madrid el próximo lunes día 11 de diciembre en el círculo de bellas artes que es nada menos y nada más que la presentación del libro de don pedro sánchez tierra firme un libro en el cual hace un relato panfleto de su actuación hasta el 23 de julio de este año de todos los sucesos acobadecidos todo lo que ha hecho napoleón perdón pedro sánchez por los españoles con su gestión del cob y de la crisis de ucrania un auténtico acontecimiento mundial pero no solamente es un auténtico acontecimiento mundial sino que en el círculo de bellas artes en la presentación de tierra firme va a ser presentado el libro y con un debate charla coloquio maquiavélico por ángeles caballero periodista del país y cronista también en la cadena ser y en la sexta acérrima hasta la médula ósea de don pedro sánchez ángeles caballero termina y no hay más la gran noticia mundial en otro presentador además de ángeles caballero jorge jorge javier bárquez jorge javier bárquez jorge javier bárquez que hace poco hacía un twitter con motivo de la presidencia del gobierno de perro pero hazme tú yo una vez más jorge javier 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 cuando ya aportado de media set dijéramos ya de por vida no volverá a trabajar en ningún sitio, eso está claro, ya lo veremos con el tiempo, es el presentador del libro de Pedro Sánchez, por el que don Pedro Sánchez tiene una gran admiración como gran profesional, que le hace la pelota día y noche, entonces dos grandes peloteros, Ángeles Caballero y Jorge Javier Vázquez, presentan este increíble libro, con el cual yo creo que habría ganado el premio Nobel de Literatura a el autócrata narcisista don Pedro Sánchez, para más, INRI, presidente del gobierno de España, y OU, lo que queda de ella, así que no se lo pierdan, buenos días.